Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy estamos en Chocomar. ¡Venid a verlo! No os perdáis esto que es un espectáculo. Pues esto es la fruta, ¿vale? Es lo que se obtiene, pues, sacado el árbol, pues, tenéis la fruta acá. Y como puedes ver dentro, lo que hay, ¿vale? Y esto, pues, lo puedes sacar, si lo quieres probar, está muy bien. Si no, como un tipo de gelatina, solamente es lo que cubre, como la placenta, si puedo decir. Y con esto, secarlo, cuando lo seca, pues, obtienes esto, ¿vale? Sí, y esto está muy bueno. Por eso esto, el sacar esto y todos. Y esto se ha secado y fermentado. Y luego, pues, tostado. Esto lo puedes probar, ¿eh? Está muy bien. ¡Oh, bueno! Y después de tostar, pues, obtiene, pues, la pasta. Y claro, con la pasta, ya, separando la pasta, porque hay la parte de grasa y... Y cuando separas la pasta de grasa y polvo, pues, con la grasa, pues, en general es el mismo que es la monteca. Y luego, pues, el cuerpo. Ya con esto, pues, depende de lo que se hace. O sea, aquí en la lata de chocolate, o, pues, ya la de producto final. Muy interesante. Ya con aquí hice el café. Vale, este castillo lo ha hecho nuestro chocolatero maestro, que es Jordi Farré. Y nuestra empresa Chocolate Factory. El chocolate es chocolate belga. Y este castillo va a ser donado a la Fundación Anark. Muchas gracias. De nada. A lo mejor de aquí está. Es el comercio, de sueca. Somos la cuarta generación. Desde que viene, cumplimos 150 años de herniversaria como empresa. Y bueno, es el segundo año que vuelvemos a participar aquí. Antiguamente participabamos en la moda shopping, el festival que se hacía en chocolate aquí en Madrid. y traemos un poquito toda la variedad de nuestros productos, con 32 referencias de estilo, lo cual hay para dar y tomar un chocolate que no sea. Pues muchas gracias. Muchas de nada, faltaría, caballero. Pues buenas tardes, estamos ayudando a las hermanas Clarice de Valdemoro, ellas son una congregación femenina contemplativa, es decir, que no salen a la calle, con mucha ilusión nos han elaborado todos estos productos que ya se hacen con mi amor y muchísimo amor, totalmente de forma artesanal y con la que se gana la vida. Les han dado la oportunidad de estar en este Stam, como somos sus amigas, pues les estamos ayudando a vendernos. Pues muchas gracias. Pues a usted por escucharnos. Estaremos bien. Aquí tenéis la Catedral de la Almudena y aquí tenéis la Iglesia de la Paloma. Vale, con acaramelados, hacemos un helado artesano de muy buena calidad. De hecho, aquí en el Sano del Chocolate llevamos una propuesta de chocolates de diferentes tipos. Tenemos un chocolate puro sin leche, un chocolate intenso, son chocolates de origen, salatomé. Luego tenemos también dos propuestas veganas, una especie de nocilla vegana y también un chocolate intenso vegano. Luego también dos chocolates blancos, un chocolate blanco belga, de muy buena calidad, uno con Oreo y un chocolate normal. Luego tenemos una nevera de unos botecitos que son perfectos para el consumo, muy instantáneo, o en el caso de medio litro, para llevar a casa, haciendo su reparto a domicilio. Y es una propuesta de Madrid, es decir, somos una empresa de Madrid. Y, repito, estos helados los tenemos aquí, los vamos a conocer al grande fíblico, pero lo podéis tener también en vuestra casa, directamente contactos desde nuestra web, acaramelados.com Muchas gracias. Hola, bueno, pues, esta es una propuesta mexicana, estoy trabajando con cacao de México, de dos diferentes regiones del país, con dos diferentes variedades de cacao, con un forastero del estado de Tabasco, y un criollo porcelana de Chiapas. Y, bueno, la propuesta es un poco sobre la historia, sabores, tradiciones de México. Trabajo sobre colecciones que tratan de ir enlazando un bombón con otro en los sabores de México. Entonces, tengo la colección Viva México y la colección de Día de Muertos. Son seis bombones que, pues, eso, tratan de ir enlazando una historia y transmitir algo, ¿no?, sobre todo de México. Muchas gracias. Nada. Adiós. Adiós. Bueno, amigos, espero que os haya gustado esto de Chocomar. Ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!